Me refiero a Tulio Jiménez, que está preocupado. ¿Cómo hace? Te voy a dar esta primera pregunta. ¡Atención, me dijo Rivera! Tú le estás preocupado, como yo fui la candidata a la certeza que yo esté aspirando en este momento. El que aspira siempre crea una oflicción, o lo que el mundo quiera, porque uno está compitiendo. Y estamos compitiendo para ganar. Pero nosotros estamos compitiendo para ganar, para fortalecer el partido, para que llegue el 24. ¿Por qué desear que el PND vuelva al 24, si tuvieron 16 y estos problemas que ya mencioné no se resolvieron? ¿Por qué no nos puede tener el PND? Porque ha sido increíble la transformación que ha tenido esta revolución. Y te la puedo sintetizar rápidamente. Pero lo que hizo el PND. Pero lo que no hizo, yo quiero ver lo que no se hizo. No, no, espérate. ¿Por qué el mismo no tiene barco? Ay, que yo te voy a decir porque la cosa va por parte. Yo te quiero decir. ¿Por qué el mismo no tiene barco? Pero la transformación que hizo el PND es la destrucción. Y lo que tiene yo lo sé. ¿Para qué yo te quiero decir? Yo quiero saber lo que no tiene. ¿Para qué tú dijiste que no se hizo? No, que no se hizo nada. Yo quiero ser justo. Yo quiero ser justo frente a la transformación. Que el mismo tiene un hospital. Dame la sensación como que es un hospital realmente al nivel de lo que es mi igual. Y ustedes lo sabemos que no es un hospital de nivel. Sabemos. Es un hospital de nivel primario. Es un hospital que tú vas solamente para que te tomen la presión y para que te curan si te perdieron. No hay internamiento. Usted era el asistente del senador. Teníamos 16 años en el poder. Andrés Ramón es director de Ila Focán. Tulio, amigo del presidente. ¿Por qué no se hizo un hospital que se quiera en Nígua? ¿Por qué no hay un banco en Nígua? O sea, en Nígua no hay nada. Termino. Termino. Ya. 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 llegar pelea del poder en base que yo tu iba si no te mataba la suciedad del hospital y la contaminación y que pasa en base que hoy en base que yo hay un hospital remodelado por el gobierno del partido de agua por ahí voy y cuando tú me hablas a mí del hospital de liga seguir con lo que fue el presidente no no lo tiene todo pero la mayor parte de los problemas de resuelto porque el pd le hizo una funeraria el pd hizo el palacio municipal el pd hizo un sexto tecnológico las escuelas ustedes quieren ser miembros del comité central pero la pregunta es que le haría en este momento cuáles aportes van a ser ustedes para que ustedes quieren ser miembros del comité central bueno yo pienso que nosotros nosotros queremos ir al comité central para el fortalecimiento del partido de la liberación dominicana me parece que nosotros tenemos mucho que importar lo hemos hecho desde otros estamentos como te decía los compañeros son presidentes del comité de base esto ha sido candidato seguir trabajando duro para entonces hacer la exclusión a los compañeros que hay que incluir para hacer el trabajo porque eso va a permitir esa fortaleza de nuestro poder que gana el poder nuevamente usted está de acuerdo de que se haga de esa manera y no que toda la base tenga el derecho de ir a elegir sus sus autoridades del pd bueno eso podría pasar pero en estos momentos por motivos de la pandemia los momentos que estamos viviendo ahora mismo el motivo del distanciamiento y todo pero no era posible pero pero en pandemia se hizo elección y en pandemia la gente sigue la vida normal lo único que no se podía hacer en pandemia era guardar el derecho a que los pd de dictáforas expresados